Más de 90 denuncias en contra de policías lleva registrado asuntos internos en lo que va esta administración. Daniel Álvarez Villanueva, director de esta dependencia, dijo que de estas denuncias van ya 5 policías dados de baja y otros 16 que han recibido castigos diversos dependiendo de la gravedad de sus acciones. Un aproximado de 85 a 90 aproximadamente. ¿Han sido ya el resultado de ellos a favor? Pues un tanto por ciento se ha sido a favor de los ciudadanos y han ido disminuyendo. Hemos estado notando que la queja en contra de la policía se ha ido disminuyendo. Son aproximadamente unos 5 o 7 que han sido dados de baja. ¿Y han recibido sanciones? Pues desde arresto o suspensiones inclusive van 18 aproximadamente, son 18. Asimismo dijo que van 4 denuncias formales en contra de policías a raíz de los pasados operativos donde recibieron muchas quejas por parte de la ciudadanía por allanamiento de morada, sustracción de bienes y exceso de violencia. Dijo que en la actualidad ya han declarado varios elementos y que solo se espera por uno más que está de vacaciones para poder concluir con las averiguaciones previas. Respecto al último operativo, sí tenemos cuatro quejas de ciudadanos, donde se quejan de allanamiento de morada, de golpes también y alguna sustracción de celular o de dinero en efectivo. Los niños salieron después de esa situación, han sido tratados psicológicamente, dos de ellos. Dada las circunstancias que llegan en máscara, o sea, con pasamontañas, es difícil la identificación, pero sí la actitud deja mucho que desear. Sí están violentando los derechos de los ciudadanos, sobre todo en esas condiciones, en la casa, en las horas de la noche, que fueron interrumpidos el descanso de los propios ciudadanos. Hasta donde nosotros hemos investigado, es de que el procedimiento que se utiliza está dado en ciertas circunstancias, no precisamente contra ciudadanos comunes y corrientes, sino con gente ya que se tiene la sospecha o la seguridad de que guardan alguna, no sé, drogas, armas, no sé. Estamos en espera de que se presente una persona que está de vacaciones, concluiremos ya con uno de los casos. Los otros dos casos han sido, pues ya estamos en espera de que continúen los ciudadanos en darle seguimiento, porque les comentamos que necesitamos que aporten algunos datos, como son facturas de los celulares, como son el recibo de nómina, para justificar la sustracción de un dinero que también aparece por ahí. Y estamos en espera de que aporten un poco más de datos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.